Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del BMW i3 y como dice que el título punto final con estas 18 exclusivas unidades, bueno, sorprendió a propios extraños en el año 1013 cuando se reveló como un coche urbano rompedor por diseño, tamaño y autonomía y bueno, y ahora llegó su despedida definitivamente. Con estas 18 últimas unidades y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, siempre se, bueno, en este sitio web que harán Driver España siempre fueron defensores del modelo i3 y se fue mucho más de su versión, de su variante picante, el i3CS y bueno, pero a veces los viejos rockeros tienen que morir para dar paso a las jóvenes promesas y bueno, y así pasó con el BMW más romedor de los tiempos recientes, no solamente por ser un coche eléctrico, sino por su forma y diseño, bueno, como sabemos el i3 se caracterizó por ser representante de un automóvil eléctrico premium de nueva hornada y bueno, tiene 4 metros como largo, como un Seat Ibiza, lo único que duplica el precio de ese coche español, aunque un Peugeot E108, por ejemplo, se queda unos 10.000 euros en el modelo de acceso y unos 5.000 euros en el caso de ser el coche más equipado y bueno, nuevos competidores y coste de producción cada vez más alto hicieron que luego de 9 años de ponerse en venta diga definitivamente a 2, adiós. Bueno, como sabemos, los últimos 8 ejemplares fueron fabricados en la planta de producción de Leipzig y se llevaron a la BMW de Munich para hacer un acto de entrega simbólica, una despedida con honores para un coche del que se fabricaron solamente más de 250.000 ejemplares y tuvo diversas actualizaciones y bueno, la más sonada están en sus motores y en sus autonomías que llegaron en esta última etapa a más de 300 kilómetros por ciclo de carga completo, gracias a una batería que tiene como capacidad de 42 kilovatios hora, el único, incluso existió una versión de rango extendido y en mercados como por ejemplo el de China, se lanzó una variante exclusiva llamada E-Drive 35L. Bueno, estos 18 últimos ejemplares del E3 ya fueron entregados a sus propietarios y poseen la particularidad de que todos fueron pintados para la ocasión en combinación de carrocería Galvanic Gold Metallic y su techo de color negro y bueno, ahora se plantean una pregunta importante, ¿habrá una nueva generación? Por todo lo que se sabe parece que no, aunque puede que la marca automotriz Bávara se reserve el anuncio de un sucesor no, no, bastante pronto y bueno, en principio el hueco estará cubierto por el iX1 que ya se puso a la venta en países como España, que es más grande, que tiene como largo 4,50 metros, tiene más autonomía, tiene más de 400 kilómetros y también es mucho más caro, cuesta 54.000 euros, algo así como 52 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.